Los pobladores del barrio Oscar Turcios dicen vivir en medio de un polvorín, debido a la cantidad de vagos que se ubican en las oscuras esquinas de la zona, donde cualquiera puede ser víctima de robo o ser lesionado por los antisociales. Nosotros tenemos una inseguridad ciudadana de día y de noche, hay una incrementación de robos grandísimas, en casi todas las cuadras se dan, la gente deja sus casas solas, los niños van a la escuela, entonces las casas quedan solas y los robos están sumamente altísimas, las cifras que se mantienen en este barrio, y además de los jóvenes que también pasan tomando y droga, todo hay en este barrio. Hay grupos juveniles aquí. Hay grupos juveniles y consecuencias se agreden, pero ha estado bastante calmado, los muchachos parece que con la alerta que nosotros les ponemos, les hablamos, les decimos no deben de pelear y eso, los muchachos pues captan un poco y ha estado bastante calmado, lo más fuerte son los robos, que se han incrementado hasta 5 o 6 robos en una cuadra. Los que más riesgo corren son los niños y niñas de la escuelita del barrio, ya que los grupos juveniles rondan constantemente el centro escolar y a veces estos mismos se introducen al local. Uno de los problemas es que se miran bastante por jóvenes, tomando licor a los alrededores del centro, también hay presencia de jóvenes, que muchas veces eso perjudica al centro. ¿En qué sentido perjudica al centro? En el sentido de que primeramente es un mal ejemplo para los niños y según la ley se establece que es prohibido que haya gente tomando cerca de los centros educativos. Sí, afecta al centro escolar porque nosotros los maestros en el centro promovemos la formación de valores y esto viene afectando en la conducta de los niños porque ellos están presenciando escenas escalofriantes como la de hoy. Los pobladores hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y restablezcan el orden y vuelva la paz al barrio. Con imágenes de Mario Gaitán les informó Harold Olivas.